Hola a todos, bienvenidos, es día lunes, otra aventura más con Minecraft, viaje de ciudad lejana. Bueno, yo me hice esto en la tierra el día anterior y acabo de descubrir que al frente mío hay una islota, me parece una isla champiñón. Así que, ¿cómo lo voy a hacer? Interesante, ¿eh? ¿Pero qué boté para que tuviera espacio para esto? Vamos a hacer un puente Ahora, ¡salto! No fue una buena idea, pero bueno Al tiro te respondo, espera, al tiro te respondo, al tiro te respondo Mis huellas, se ven mis huellas Bueno, la gente que me siga se dará cuenta que yo Ando de por acá Cuando siga esto Vamos No pues, ahora Uy, es como un bug Bueno, yo le puse un plugin En el cual se marcan las huellas Cuando uno camina por arena Bueno, y todas esas cosas Y, bueno, eso es lo que se ven ahí Esos cuadritos son mis huellas Me quedan tres, ¿eh? La gente que me siga Dirá, oh, Sebastián vino por acá Porque hizo un puente de tierra Lo más económico posible Ok, sigamos ¡No! Hola Hola Una isla champiñón Una isla champiñón Seguramente Seguramente Si no hubiera roto el bote En el capítulo anterior Hubiera llegado Hubiera llegado Miren ¿Ese era continente? ¡Oh! Es gigante Es gigante Ven al norte Rápido No Estoy muy Lejos ¿Cómo llegaré para ir allá? Qué bonita estructura fue esta Un milagro de Dios Un milagro de Dios Pero como subo arriba Quiero sacar champiñones Encontré una isla champiñón En mi casa No Saca madera de tu techo Y en mi casa Hay una mesa de trabajo Y hace un bote Es gigante Es gigante La isla Es gigante Y deforme Está amaneciendo ¡Qué bonito! Lástima que Rocky No está aquí para verlo Así que vamos a sacar champiñón ¡Chao tierra! ¡Chao tierra! Champiñón ven a mí Porque con los champiñones Uno puede hacer comida Puede hacer sopa Sopa Oye ¿Qué más puedo botar? ¿Qué puedo botar por esto? ¿Qué puedo botar? ¡Ah! Mi pie Madera ¿Quién necesita madera en estos días? La pala ¿Servirá la pala? No ¿Laya? ¡Oh! Es como si estuvieran creativos Pero se debe romper súper rápido Me imagino ¡Vacas! ¡Vacas! ¡Comeré! Comeré vacas Comeré vacas Hoy comeré Vacas, vacas, vacas Vacas, vacas, vacas ¡Muchas vacas! No tengo espacio para carne de vaca Ahora la pregunta más difícil ¿Qué votaré? Los letreros ¡Ja, ja! No, pues yo no quería cuero Me estafaron Me tenés que buscar la carne Carne, carne, carne Carne, carne, carne Vacas, vacas Y mucha carne Carne Uf, ahora necesito roca Crear un horn Oye, otra barca Barca Una vaca salvaje apareció No, vaquita Perdón Pero es que si Es que si no te mato ¡Ay! ¡Buf! Si no te mato No tendré alimento Y moriré de hambre Y prefiero que mueras tú Lo siento por toda la gente vegana Que me está viendo Pero A mí me gustó esta isla Nunca había encontrado una isla tan extraña Del tiempo que juego Minecraft Que no es mucho tampoco ¿Puedo comer hongo así? No, no puedo comer hongo así No Tengo que Pero tengo panes Y los panes son ricos Con mantequilla O margarina Mermelada Queso ¿Cierto o no cierto? ¡Eh! ¡Vaca! Lo siento pero Tengo hambre Hola señora vaca ¿Estás arriba de esta callampa? Mierda Madre millonario en carne Mucha carne Mucha carne Muchas vacas ¡Oce vacas! ¡Oce vacas! Bueno Como la aventura es hacia el norte Sigamos avanzando hacia el norte Mientras matamos las vacas Y más vacas ¡No te arranques! Gracias Muchas gracias vacas Estoy recogiendo la carne Si llevo el rece No es suficiente para mi solo Así que tendré que Isla champiñón Isla champiñón Si tuviera madera Me haría una casa Me quedaría aquí unos días Formaría un ejército Y mataría a los que vengan Me da lata Ver para el norte Y no ver más que Nada Solo mar ¿Qué coordenadas estás? 5 5 5 5 5 5 5 7 2 8 3 6 0 4 Acabo de encontrar otra vaca ¿Vaquita? ¿Vaquita? Salta para acá Tramposa nomás Te haré bajar Lo siento vaquita Vaquita buena Está peligrosa esa caída Si me caigo No me aseguro que muera ¿Por qué no hay ovejitas? Deberí Deberí Debí haber traer Carbón No necesito carbón Vaquita Oye Acá Tramposa ¿Por qué flotas? Son muchas vacas Vacas everywhere Vacas everywhere Voy a ver Si les pego Van a caer Pa' abajo He subido De nivel Vaquitas everywhere Vaquitas everywhere Carne Gracias Ay Escuché una vaca Tramposa Tramposa Mira Mira no me tiren La carne Para abajo Que se moja Vamos a hacer bajar Esa vaquita Vaquita Baja 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 Lo siento Pero tienes que morir Como toda una vaca Ahora vamos a subir A subir A subir Listo 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 Salto mortal Salto mortal Salto mortal Bien Aquí uso como la técnica Del counter strike Para saltar Es medio tonto Porque no sirve Una vaca arriba De otra Oye Muchas vacas Los extinguen Yo me acuerdo Que en el mapa anterior De las callampas La extinguimos Que bueno Que la madre De naturaleza Del minecraft Está haciendo Cosas buenas No es cierto No siento Vaquita Ya no quiero Bajar para abajo No quiero Bajar para abajo Quiero bajar Para arriba Cuarenta y tres Cincuenta y cuatro Ya estaba contando El tiempo de grabación Cerca Conce Por favor Oscar No me Haga llorar Sangrar a mis ojos Vaquitas Vaquitas Everywhere Aquí va Como suena Bueno Este sujeto Debe venir Desde el Si salto ¡Ferólimo! No No debí Haberme tirado Pero bueno Ya lo hice Es tarde ¡No! ¡Se puso a jumpé! A refugiarme A refugiarme Ahí El sonido No me Oscar Debe venir Desde el sur Así que lo voy a esperar Por acá ¡Mi isla! ¡Mi isla! ¡Madre! Un techito ¡Tello! Bueno Yo Yo mejor subo No lo veo No Te veo Bueno Sigamos subiendo Sigamos subiendo Sigamos subiendo Ok Ok Yo nomás Me caigo En tonteras Voy en el bote Móvil Invisible Por eso Pero soy un idio ¿Dónde agarré esta espada? ¿Soy un idiota? Me acabo de comprobar lo que soy un idiota Necesito piedra 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 Y haré una casa de piedra Y haré una casa de piedra Para poder sobrevivir este día Y viejo Bueno Bueno Todo esto Ya me terminé De ver la primera temporada De Pokémon Me faltan unas 20.000 nomás Y la termino completa Ya está amaneciendo o está atardeciendo Ay no está atardeciendo Tengo que Tengo que refugiarme rápido Rompe 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 wey Rompe wey rompe wey Más rápido wey 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 Are Abre la casa en el cerro más alto Donde aún queda sol Acá arriba Y las antorchas Vete 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 No necesito de tu amistad Vete Ya Bueno la última vez que construí mirando Si miras para donde iba Me caí un hoyo Y morí Como este hoyo que me acabo de caer Ahí viene la U Estúpido Vamos a construir una casa Para poder pasar la noche No Bueno quizás si Ya Nos quedamos sin techo Pero por lo menos nos servirá Para Para nada Si Abajo A protegernos debajo de esto Ah Pero soy un idiota Soy un idiota Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Necesito Necesito mesa de trabajo Y muchas gracias por ver esta parte Nos vemos en la siguiente parte Obviamente día martes Como todo la semana Nos vemos Adiós Dios Dios No soy Mario Bros Para hacer eso Bueno Adiós Mire como muevo los ojos Como muevo los ojos Adiós